¿Se me oye bien? Buenos días, como ha dicho Alejandro, yo soy Rana Elgachi. Primero de todo, muchísimas gracias a los organizadores, a los asistentes, yo opino que sin asistentes ningún evento tiene sentido. Gracias que me han dado esta oportunidad, es mi primera vez, así que si me veis un poco nerviosa, me he tratado nada. Bueno, como decía, yo soy Rana Elgachi, soy diseñadora gráfica, me dedico exclusivamente desde el año 2005 a diseño de páginas web, he trabajado hasta el 2015 de forma de cuenta ajena, por política de la empresa donde trabajaba, exclusivamente trabajaba con Joomla y las áreas que trabajamos eran centros de negocios, los clásicos co-workings y también el sector hotelero. A partir del 2015 decidí dirigir mi carrera profesional de una forma autónoma y fundamos con Inma Graut, diseñadora gráfica, el estudio Luz3. Curiosamente desde el año pasado solo nos ha tocado trabajar con el sector de cultura, que también es muy interesante. Bueno, aquí estoy para hablar del diseño. Lo que ya es, según lo comentó Alejandro, no voy a criticar ningún tipo de imagen, no voy a decir qué página web está bien diseñada o cuál está mal diseñada, sino voy a enfocar esta charla al proceso del diseño, al diseño como una metodología, una forma de pensar. Bueno, si pensamos en la palabra diseño, esta palabra en sí significa un boceto o un esquema que plasma una idea. Otra definición que tenemos es simplemente apariencia visual de un objeto o un contenido. Pero también a nivel público, siempre que utilizamos la palabra diseño, la gente piensa en un objeto con un aspecto un poco más cuidado, más refinado. Según, desde la época de los años 20, con la creación de la escuela Bauhaus, dieron otra acepción a la palabra diseño, que no se dedicaba solo al aspecto estético de los objetos o contenidos o lo que sea, sino también consideraban su funcionalidad. De forma que dieron esta definición, que el diseño es una solución que resuelve un problema de una forma eficaz o eficiente. O también hubo otra definición que decía que el diseño es el vehículo de comunicación. Por ejemplo, si tenemos un aparato o un electrodoméstico, muchas veces el aspecto de los botones o lo que sea, nos ayuda a interactuar con esta máquina. Si pensamos en el diseño web, que es nuestra disciplina, a lo que nos ocupamos de ello, el diseño web, según las definiciones generales que hay por ahí, es la actividad de planificación y creación de sitios web. Esta actividad consiste en generar una estructura, mirar su usabilidad, la accesibilidad, la funcionalidad de esta estructura y, por supuesto, la apariencia visual. Y con todo esto vamos a generar un objetivo, y este objetivo es que, bueno, que tembla con los objetivos de esta página. Las páginas normales que tienen objetivos que o tienen que vender un producto o dar una información o generar fidelidad. Bueno, vamos a hacer un repaso por la historia del diseño web. El diseño web es una disciplina que tiene apenas tres décadas de vida, ha tenido una evolución continua, muy intensa. Ha empezado por el año 89, que lo llaman época oscura de la web, porque eran páginas prácticamente negras, con unos píxeles de colores verdes fáciles. Luego aparecieron los navegadores, ya nos suenan las estructuras un poco más familiares que permitían las imágenes. Luego tenemos la estructura de las tablas, que se añade a la estructura HTML, ya nos suenan estas estructuras, como cuerpo de página, cabecera, barra lateral. Y llega la época, llamada de alguna manera, época dorada de Flash. Y en esta época tenemos todos los creatividades y originalidad de los diseñadores. También, al mismo tiempo, CSS tiene su evolución, de manera que llegamos a dedicar la parte del aspecto de la CSS y el contenido HTML. Esta evolución sigue. Bueno, durante todo este tiempo, también aparecen V2, aparece WordPress en el año 2003, redes sociales, hasta que llegamos al año más o menos 2007, que aparecen móviles con posibilidad de navegación. En este momento, ya marcamos un antes y después. Surge la idea de que, bueno, cuando empezamos a navegar por los móviles, aparece el tema de velocidad de la carga. Ya sabemos que una web tan pesada que tenemos, es imposible que se cargue rápido el móvil. Además, sabemos que el usuario no tiene paciencia. Surge un poco de debate al principio, de tener el mismo contenido en la web o hacer una versión de la web específica para el móvil. La demanda de navegar por móvil sigue aumentando. En este momento, damos cuenta que tenemos que optimizar el contenido cada vez más para que se vea bien en el móvil. Y esta demanda da también la solución. En este momento, aparece el sistema de diseños por retícula, grid system, y lo que hace, convierte el contenido en algo más fluido para que vaya adaptando a distintos dispositivos. Y esta evolución lo tenemos hasta que llegamos a la época de responsive. Los diseños responsive ya adaptan a cualquier tipo de dispositivo. En este momento, los diseñadores y desarrolladores, la verdad es que respiran, porque ya ven que ya no hace falta tener varias bases para distintos dispositivos. Tenemos la misma web que se ve, entonces los clientes también se quedan bastante contentos porque saben que ya su web está en el móvil que cada vez está navegando más por los móviles. Con la idea de, bueno, a base de esto, surge que el diseño cada vez se va simplificando más. Tenemos unas estructuras cada vez más establecidas. Entonces, esta evolución sigue, llegamos a flat design, llegamos hasta hoy en día. Entonces, ¿ahora en qué punto estamos? Estamos en el punto que la necesidad de optimizar las páginas, optimizar todo el contenido. Y la revolución que ha marcado el móvil nos ha traído a una época que teníamos una serie de páginas muy estándares. Hasta tal punto que además, como ha surgido, que hemos dado mucho uso a las plantillas, hemos llegado a un momento que las páginas entre sí se parecen muchísimo. A veces hemos oído por ahí que dicen que el diseño web ya no existe, es que es simplemente rellenar una plantilla. Es que todas las páginas prácticamente son iguales. Tú ves diez páginas y no te requiera un recuerdo visual de cuál hay que pertenecer. Entonces, los diseñadores, bueno, los profesionales, paramos y nos preguntamos, ¿realmente hemos matado el diseño con todo este proceso? Eso ya... Dale a cambiar. No, no, no. Bueno, ¿quiénes piensan que hemos matado al diseño? Me alegro un montón que no se ha levantado ninguna mano. Hombre, si piensas que el diseño consiste en coger una plantilla, sustituir la información y lanzarla a ver, sí, por supuesto que hemos matado del diseño. Pero ha surgido una cosa muy interesante en nuestra profesión. Y ha sido que nos hemos dado cuenta, es que antes los diseñadores diseñábamos, cada uno quería ilustir con su diseño. El cliente también quería tener una web porque tenía que tener una web. Pero nos damos cuenta que en realidad el protagonista es el usuario. Entonces dijimos, bueno, los diseñadores vamos a quitar el lego y pensamos en el usuario. Entonces, vamos a ver que todas estas webs tan estantalizadas, tan estilizadas y que aparentemente se parecen entre sí, en realidad son unas webs enfocadas, concentradas en el usuario. De la importancia del usuario no voy a hablar, vamos a tener una charla fantástica sobre la experiencia del usuario. Pero ya sabemos que a partir de toda esta época, las webs no tienen que ser simplemente bonitas, tienen que ser funcionales y bonitas. Aquí hay una frase que a mí me encanta, que dice, la gente ignora el diseño que ignora a la gente. Y yo pienso que con esto ya hemos dicho todo. Bueno, con todo esto volvemos a decir, entonces, ¿en qué consiste el diseño de web? Dijimos que ya no estamos pensando simplemente en la estética de las páginas. Los diseñadores en esta época, en vez de mirar a los diseñadores gráficos, giraron un poco la mirada hacia los diseñadores industriales, que por lo que comentamos al principio, desde las disciplinas de la escuela bajos, consideraban el diseño como una solución, como una manera de comunicación. Entonces, aplicaron las mismas normas al tema de páginas web. Entonces, pensaron que si el diseño es una solución, es una manera de pensar, es una metodología, tiene que tener un proceso. Y este proceso, como cualquier proceso, tiene una serie de pasos que tú, si vas siguiendo estrictamente todos estos casos, te puedes asegurar que vas a tener un diseño correcto. La primera fase empieza por formular preguntas, formular preguntas del cliente para obtener información, para definir el objetivo del proyecto. Porque una vez que tenemos una propuesta de la web, muchas veces nos entra inspiración, nos entran ganas de ponernos a trabajar, pero es justo el momento que no tenemos que ponernos delante de un ordenador. Tenemos que empezar a averiguar para qué se va a hacer esta página web, cuál es su público objetivo. Para ello, hay que tener unas comunicaciones bastante estrictas con el cliente y hacerle miles de preguntas. Es decir, cuál es tu público, cuál es tu objetivo, si tienes una identidad corporativa, qué quieres conseguir, qué diferencia tienes con tu competencia. Todas estas preguntas que te faciliten una serie de informaciones útiles para que lo puedas aplicar a tu trabajo. Una vez que pasamos de esta fase, empezamos a planificar la página. Planificarla a ver en general. Y en la planificación, bueno, esta fase es tan importante como el resto del proceso. Para nada tenemos que decir, bueno, empieza a trabajar y sobre la marcha surgirá. No. Planificamos toda la estructura. Planificamos la manera de navegación. Planificamos todos los comportamientos que el cliente o el usuario final posiblemente va a tener en la página. Todas las interacciones vamos a mirar en qué escenario vamos a situar al usuario y a dónde le queremos llevar. Una vez que tenemos toda esta planificación, presentamos esta planificación al cliente, necesitamos su aportación, su apropiación y de ahí ya podemos pasar al diseño. Pero pasar al diseño, tampoco es todavía el momento de ponernos a trabajar. Primer de todo, lo más conveniente es generar una guía de diseño. Una guía de diseño es lo más parecido a manual de identidad corporativa, pero es algo mucho más complejo. Una guía de diseño empieza, bueno, al principio la definición de una guía de diseño es un documento que sirve, por ejemplo, si en el trabajo están trabajando diseñadores y desarrolladores, sirve para que todo el mundo tenga una idea única de todos los elementos que construye una página web. Por ejemplo, si el diseñador diseña un botón, tiene que definir perfectamente la forma del botón, los colores, las interacciones, para que los desarrolladores no tengan que inventar nada. Bueno, para empezar a generar el guía de diseño, primero de todo tenemos que estudiar la marca. En el caso de que el cliente ya tenga una identidad corporativa, tenemos que decir, por ejemplo, ¿esta marca qué historia tiene? ¿Por qué tiene este aspecto? ¿Por qué tiene este nombre? Una vez que conocemos la identidad de la marca, vemos todas las variaciones que puede adoptar esta identidad, las reglas que hay que respetar, y los colores que puede adoptar, las cosas que se puede hacer con esta marca o no. Después de eso, pasamos a la paleta de los colores. Probablemente dentro de la identidad corporativa ya existe una paleta de colores, pero en la web igual estamos permitidos a añadir o quitar algún color. Entonces tenemos que definir perfectamente esta paleta de colores. Con el código de color, normalmente intentamos no pasar de tres colores, y si es necesario tener colores secundarios, tienen que estar bien definidos. Además hay que definir bien el blanco, la escala de los cruises y si existe negro. A continuación, llegamos a la voz o el tono de la página. Es muy importante una vez que según audiencia que tenga la web y según el público objetivo, tiene que tener un tono definido. Aquí tenemos el ejemplo de MailChimp, que por ejemplo dice que el lenguaje de todo el sitio tiene que ser divertido, pero no tonto. Tiene que ser informal, pero no descuidado. Tiene que ser experto, pero no dominante. Esto es un ejemplo. Según cada tipo de público, tenemos que utilizar un lenguaje. Y este tono de voz nos indica qué tipo de letra podemos utilizar, qué tipografía podemos utilizar. Por ejemplo, a un despacho de abogados muy serios clásicos, igual no viene bien utilizar un tipo de letra de fantasía. Y definimos la familia de la fuente, todas las variaciones que puede tener, jerarquía de los títulos, los H, todo esto. Una vez que tenemos la tipografía, pasamos a la fase de la imagen. De la importancia de la imagen no hace falta que hable. La selección de la imagen, preferiblemente tiene que ser imágenes lo más personalizadas posible. del cliente, pero también tienen que ser imágenes que transmitan un sentido, una emoción. Por ejemplo, transmitan el tema de la salud, transmitan confianza, transmitan cualquier cosa que se acuerda a nuestro objetivo de la página. Después de las imágenes, pasamos a la iconografía de la página. Ya sabemos que los iconos también tienen tanta importancia como las imágenes. Porque además, los iconos tienen una antigüedad más que incluso el texto y son un elemento muy poderoso para publicar. A continuación, definimos todos los elementos que sirven para que el usuario interactúe con la página. Por ejemplo, los botones, los formularios, tab, todos esos que vamos a definir. Y también detallamos que si cogemos el caso de los botones, este botón en un estado normal como estará, el mouseover como, al hacer clic, qué forma coge, y todas las variaciones que puede tener este botón. A continuación, bueno, por último, en la guía de diseño llega el tema de espaciado. Es el último, pero no me desimportante. De hecho, yo podría decir que es tan importante que incluso merece una charla individual. El tema de espaciar, no hay que mirar el espacio blanco, o si tiene un color definido, como algo, un espacio simplemente para rellenar. Es totalmente un activo en nuestros elementos. El espacio blanco lo que hace es facilitar o mejorar la legitimidad de todo el contenido. Enfoca la atención hacia donde realmente queremos llevar el usuario. Y también da jerarquía al contenido. Una vez que tenemos todo el guía de diseño preparado, ya podemos pasar a generar el esquema, los conceptos, las propuestas del diseño. Aquí no voy a parar mucho. Ya sabemos que normalmente empezamos por el móvil y empezamos por la pantalla más pequeña con los elementos justos, necesarios, de manera que tú no puedas ni añadir un elemento más ni quitar un elemento más. Todo lo que es necesario. Y de ahí vamos hacia las pantallas más grandes. Preparamos las propuestas de diseño y lo presentamos al cliente. Una vez que el diseño está aprobado, pasamos al contenido. Como decía Juanca, el contenido es el rey. Hasta ahora todo lo que hemos hecho, si no pensamos en contenido, todo ha sido pura decoración, no sirve para nada. Entonces, todo el diseño tiene que pensar en contenido. Digamos que el contenido también está aprobado y ya pasamos al desarrollo. Aquí ya es un poco coser y cantar, ponerse delante de software que quieras y ya trabajar. Y ahí vamos a la fase de pruebas, pruebas, pruebas. Cogemos la aprobación del cliente y lanzamos el proyecto. El caso es que una vez que lo lanzamos, ¿creéis que se acaba el proyecto? No, efectivamente. Porque el proceso de una vez no es un proyecto con un inicio, con un desarrollo y un fin. En el momento que lo lanzamos, ya sabéis todos que es el momento que el usuario final está en contacto con la vez, interactúa y ahí tenemos que averiguar si todo lo que habíamos pensado, todo lo que habíamos planificado, se está consiguiendo. Entonces, hay una fase, un trabajo un poco circular, volver a revisar y corregir. Bueno, todo esto ha sido el proceso de diseño. Entonces, si has cumplido con todo este proceso, te puedo comprometer, te puedo prometer que vas a conseguir un buen diseño. Aquí no estamos hablando de ni estilos, ni las modas, ni tendencias. Un diseño con una base sólida. Un diseño correcto y bueno, lo que hace primero de todo está enfocado al usuario. Luego, este diseño, si ha cumplido todos estos pasos, tiene una calidad que no se puede negarlo. Como hemos planificado mucho, hemos colocado elementos, hemos quitado, hemos pensado, hemos llegado a un diseño suficientemente simple e entendido para todo el mundo. Y además, hemos generado una solución a largo plazo, que no se afecta esta solución a través de las modas, de las tendencias. Es muy difícil que al año siguiente este trabajo se quede obsoleto. Luego, si realmente paras y piensas antes de empezar el proyecto, probablemente te surjan soluciones mucho más creativas que simplemente ponerse a trabajar. Y también, ya sabes, que un diseño bueno es un diseño responsable y absolutamente ético en todos los sentidos. y lo que hace, lo que consigue un diseño correcto es que al principio de todo genera una buena impresión. De la misma manera que cualquier persona, bueno, si vos ves una frase famosa que dice, no tienes una segunda oportunidad para generar una primera impresión, cuando pasa lo mismo. Lo que pasa es que aquí tienes apenas tres segundos. Entonces, si has seguido todo el proceso, muy probablemente consigues esta primera impresión. Y una vez que consigues la primera impresión, tienes mucho más suerte de generar una impresión duradera. ¿Qué quiere decir? que el usuario se queda en la web, navega y hasta llega a donde tú quieres que llegue. Y si una vez ya utiliza esta vez, tienes mucho más posibilidad de que utilice con tu página. Un diseño correcto muchas veces genera un ambiente que da confianza, da aspecto de profesionalidad, seriedad y también es un diseño reconocible a través de todo el guía de estilo que hemos generado. Al final hemos creado un entorno que se reconoce. Bueno, y además anima a tomar las decisiones y también lo de crear el historio común es que el usuario se identifica con el entorno que se encuentra. Bueno, generar un buen diseño no hace más que convertir. Bueno, esto es un poco todo para lo que decimos, me habían dicho que hablo un poco de la inspiración para inspirarnos. Bueno, inspirarnos es decir, sabemos que en nuestra disciplina lo único constante es el cambio. Constantemente tenemos que formarnos. Entonces, necesitamos recurrir a una serie de fuentes. Aquí, hoy, afortunadamente estamos en compañía de unos profesionales que tienen unos blogs magníficos, material muy valiosa, pero también hay unos cuantos que no sé si lo conocéis y lo voy nombrando muy rápido. Tenemos la página de Smising Magazine que dicen que es una biblia de los diseñadores. La verdad es que cada dos días tienen un artículo nuevo, los tutoriales, los sitios que tienen son fantásticos, tienen lenguaje muy fácil, muy ameno. La página de abordo es un clásico, lo que pasa es que más que la página donde premian a las webs, nos interesa el blog que tiene, que también habla una vez a la semana de un caso real, que la verdad es que merece la pena sacar 20 minutos y estudiar este caso. Está la página de Listapart de la misma empresa de los libros que aparte son unos libros muy delgados con una edición fantástica, un lenguaje muy, muy, muy ameno, estaría bien tener la colección. Aquí tenemos unos artículos que la verdad es que un día que no tienes ganas de trabajar, lees uno de estos y ya, te cuentes. Bueno, luego tenemos WebDesign Depot. Curiosamente, tienen un diseño muy caótico, pero material súper interesante. Y aquí hay una página súper curiosa que se llama Principios de los Diseñadores. Y aquí es un open source que van publicando, por ejemplo, siete principios de un front-end, siete principios de diseño ético. Otra página más, First Web Designer y Design Shack. Pero sobre todo, algo que más inspira, más ganas de trabajarla, es acudir a eventos de este estilo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.